La única banda que le raca la bajiga del cielo Lerines con tigre, lente del merengue Lerines con tigre, pa' que tú lo goces, pa' que lo vaciles Pa' que tú lo goces, pa' que lo vaciles Pero mira en la cara de este mamu Es guillado que está, con un peque La banda chula, con mucho peque, con pique Tengo peque, tengo peque, tengo peque, tengo peque La trompeta, los saxofones, el tamború Tiene peque, y la conga, tiene peque La juega, tiene peque, oiga el piano Tiene peque, y los cantantes, tiene peque Y todo el mundo, tiene peque Yo te voy a decir quién es que tiene peque La banda chula, es tu vida Yo no sé quién es que tengo peque Yo no sé quién es que tengo peque Yo no sé quién es que tiene peque Cuidado de mi cachimbo, que yo no estoy relajando Cuidado de mi cachimbo, que yo no estoy relajando Y ahora pa' que te chules, te dejo con este mamu Ahí, fue el mundo con la carota Y el niyoki, gozando pero quillao Un mamu con peque Tengo peque, yo tengo peque Tengo peque, tengo peque Tengo peque, yo tengo peque Tengo peque, yo tengo peque Corrida de la cuenca, ya conyora cuenca Corrida de la cuenca, ya conyora cuenca Esto se fue a peque O santo con peque Tengo peque, yo tengo 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 peque, yo tengo peque Tengo peque, yo tengo peque, yo tengo peque Gracias.